La presencia que el pedalista Fernando Arroyo Rosario tuvo en el equipo AUSI Esparza de Estados Unidos fue positiva. De acuerdo a la oriunda de Guamantle, el hecho de subir a podios es la mayor satisfacción que tiene de esta segunda presencia internacional. La primera, recordemos, fue en Italia. Bueno, sí ha sido muy importante las salidas al extranjero que he tenido últimamente. Me han dado fogueo, experiencia y hemos notado los resultados ya. Me ha estado yendo bien, gracias a Dios. Unos cuantos podios en Estados Unidos que me beneficia a mí, tanto que a mi carrera también. Y pues vamos a continuar trabajando. Todavía tengo unas cuantas carreras en puerta y donde estaremos yendo a Guatemala, que es mi última carrera de la temporada. Precisamente ahí donde cerrar la temporada espera ser protagonista en la Justa Carancará el 25 de octubre, el dicho no es un sueño, sino dice que ha trabajado para ello. Sí, esperamos que sí, estamos trabajando, seguimos entrenando muy muy fuerte, vamos con buenas expectativas y esperamos hacer las cosas bien. Y es que con los consejos que le da su propio padre, el halcón de Guamantle, también conocido como halconcito, está consciente de que el trabajo es la única clave para sobresalir. Por ello dice que cada entrenamiento se hace con ahínco. Sí, claro que sí, el trabajo, los entrenamientos, todo en conjunto es parte importante, ¿no? Y pues estamos viendo los resultados poco a poco y esperamos hacer las cosas bien. Actualmente el equipo UCI Spars está conformado por seis competidores mexicanos, un guatemalteco y un corredor colombiano.